Servidores públicos del GAT Provincial de Napo se capacitan en el tema Atención al Cliente con Calidad y Calidez. La actualización de conocimientos tiene la finalidad de mejorar los servicios en cada departamento de la institución. El servicio externo que damos, pues es por la gente externa, por la gente de las comunidades, la gente de aquí de la ciudad, y es donde ellos se merecen un trato específico, ¿no? Que lo hacemos con calidad y calidez. Entonces este curso se lo está realizando justamente para 30 compañeros y se lo realiza, tenemos 30 horas de capacitación que pensó el día lunes 9 y terminará el viernes 20 de septiembre, en donde los compañeros están gustosos porque están aprendiendo y es algo que beneficia más a la institución. Técnicas de cómo recibir al usuario, conocer y solucionar su necesidad y el acompañamiento a los departamentos. Algunos de los temas que los instructores comparten en este taller. Primeramente debes hacerle pasar, no tenerle en las ventanillas, a veces muchas personas de aquí, los compañeros no atienden desde ventanillas y así no dejan ni siquiera entrar. Saludar, hacer que se siente, comunicar al jefe si se encuentra o no, a ver qué necesita, si puede solventar toda la necesidad, si no, puede hacerle hablar con la persona idónea para el servicio que requiere. La capacitación se realizará en todos los ámbitos y para todos los funcionarios. Para estos talleres se planifica el trabajo mediante la necesidad que cada departamento solicite. La capacitación en base general es más lo que es la Contraloría General del Estado, lo que es el SECAT y AEN, es lo que trabajamos. Ahí, como te decía, hay el consorcio de los gobiernos judiciales, que es el Congope, se puede trabajar con las universidades que tienen, se puede trabajar con instituciones que son adscritas a los ministerios que dan estos cursos de especialidades. 45 mil dólares desde el presupuesto del año 2020 que se destinará en este proyecto. Además se coordinará con el Congope y el Congnor para las capacitaciones posteriores. Ali TV, tu televisión amazónica.